El Ministerio de Transporte realizó el lanzamiento de la primera campaña de señalización vial en el área metropolitana de San Salvador. Las cámaras de Tele2 estuvieron ahí, por supuesto. Don Miguel, junto a su esposa Doña Lidia, transitan a menudo por la intersección de la 29 Calle Oriente y 20 Avenida Norte en la colonia Atlacat de esta capital. Para ellos, como adultos mayores, la falta de señalización en las calles es muy preocupante. Supuestamente, esta es una área extinguida para el peatón, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que estar señalizado para que respeten los automovilistas, ¿verdad? Los carvas. Esta situación ha comenzado a cambiar, pues el Viceministerio de Transporte lanzó para la zona metropolitana del país el proyecto denominado señalización vial. Que consiste en la señalización de los puntos críticos donde tenemos más accidentabilidad de tránsito y pretendemos desarrollar un proyecto con una inversión de 876 mil dólares. Bueno, vamos a poner demarcación de eje preferencial, que es el bordillo amarillo. Vamos a tener flechas direccionales, que son las que le dicen a usted cuál es el sentido de la vía. Doble línea amarilla, que le limita los dos sentidos, que le dice tenemos dos sentidos, oriente y poniente. Y la zona cebrada, que es mejor conocida como zona peatonada. Para nosotros es sumamente importante que el conductor sepa dónde tiene un alto, dónde es permitido que él pueda circular y cuáles son los sentidos de las vías donde está debidamente marcado. Pero también para el peatón es importante que esté debidamente señalizado lo que es el paso peatonal o el paso cebra como lo conocemos, para que él haga un buen uso de las vías. Los 10 puntos de accidentabilidad en la zona metropolitana y en la cual el viceministerio de transporte trabajará son El bulevar Arturo Castellanos, frente a la entrada de la colonia La Chacra y frente al cementerio La Bermeja. 20 Avenida Norte, 29 Calle Oriente y 35 Calle Oriente. Alameda Manuel Enrique Araujo y Avenida Olímpica. Carretera Panamericana, frente a la iglesia Ceiba de Guadalupe. Alameda Juan Pablo II, a la altura de la avenida Independencia, calle Concepción y tercera avenida Norte. Y finalmente en la décima avenida Sur y sexta calle Oriente. Sabemos de que para nosotros como estudiantes es útil, no solo para nosotros, sino para las personas que cruzan la calle y que las sabemos ocupar. Con estas acciones el viceministerio de transporte pretende minimizar los accidentes de tránsito, situaciones que en muchos casos dejan víctimas que lamentar. Max Villalta para Tele2.